Presidenta, con su venia y con el permiso también de los diputados presentes, de los amigos y amigas de los medios de comunicación, del público que hoy nos acompaña. El punto que hoy quiero tratar en esta reunión de la Diputación Permanente es por demás relevante en el sentido de que los recursos que ejerce cualquier nivel de gobierno son recursos que provienen, por supuesto, del erario público y que no se exige a quienes participamos de alguna manera o de otra en la aplicación de los recursos de ellos, del pueblo. Tenemos la inminente obligación de velar porque se realice de la manera más eficaz y eficiente. En ese sentido, quiero manifestar que el gobierno del Estado, de manera muy acertada, desde que inició su periodo constitucional, tuvo a bien implementar un programa de apoyo de uniformes escolares, un asunto que fue y sigue siendo inédito en nuestro Estado porque nunca se había presentado un programa de este tipo y sobre todo con estos alcances de la cobertura del 100% de estudiantes de la educación básica. Han pasado ya tres ciclos escolares y está a punto de iniciar el cuarto en el que es de conocimiento de todos los uniformes. Más de 250 mil uniformes escolares para estudiantes de educación básica se les entrega en los primeros días o semanas iniciando el ciclo escolar. ya van tres ciclos como lo comento y cada vez se va mejorando el proceso de entrega-recepción pero sin embargo siguen existiendo algunas lagunas que permiten pensar que se puede mejorar este procedimiento. En ese sentido, quiero mencionar que el 10 de junio el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante el Pleno una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Educación y en el cual el objeto va en dos sentidos. El primero, elevar a rango de ley el otorgamiento de estos beneficios para los estudiantes de educación básica. Y el segundo, implementar un mecanismo para la entrega de los mismos. Quiero decir que en este segundo sentido, el PRD propone que se construyan o se elaboren los uniformes escolares desde las propias comunidades con los talleres de costureras, las microempresas, las cooperativas que puedan existir en el contexto más próximo de la institución escolar. Se le faculta al presidente del Consejo de Participación Escolar para que inicie las gestiones para la contratación. Nosotros decimos que con esta iniciativa se puede resolver varios de los vacíos que les comento. Primero, se puede resolver la tardanza con la que se entregan los uniformes escolares. Ha habido escuelas que lo reciben hasta el mes de octubre precisamente porque ese largo tránsito de los uniformes desde que sale del proveedor que va al Instituto de Educación del Instituto de Educación a la Coordinación de Educación en cada uno de los municipios o de las regiones en la ciudad capital luego a la supervisión de la zona escolar a la dirección de la escuela y luego al propio estudiante. Nosotros decimos que si se hace bajo este mecanismo el taller de costureras o costureros le toma las medidas en el mes de marzo, abril hacen los uniformes y se los entregan iniciando el ciclo escolar. Y el otro vacío que se cubriría es precisamente lo que hoy me hace reflexionar y plantear este asunto general. Tiene que ver con, aparte de la entrega oportuna, con la eficacia y la eficiencia en cuanto a la talla que tiene cada uno de los estudiantes. Esta semana nos dimos cuenta por algunos medios de comunicación cómo hay uniformes escolares en los tianguis, cómo se hace mercado con uniformes escolares que claramente son identificados como del programa que el gobierno y reitero, de manera acertada, ha implementado. Porque cae en el bordado del emblema del gobierno del Estado. Y eso me parece que va de mérito de los recursos que se asignan. Si las costureras hacen el uniforme a la talla de los estudiantes y muy diferente con el enfoque que se utiliza hoy, que debo decirles, ustedes lo saben, es un enfoque de tallas estandarizadas. Es decir, hay 10.000 o 20.000 alumnos de primer año de primaria y se supone que son talla 6. Pero resulta que la talla de los estudiantes, incluso en su gran mayoría, no son talla 6 de primer grado. O están más altos, o tienen cierto grado de obesidad, pero no les quedan. Y es por eso que la madre familia lo vende, lo regala, o no hace uso del uniforme escolar con los recursos que fueron del edadio público. Y en ese sentido, se puede resolver con este procedimiento que planteamos en la iniciativa. A menos de que se puede desarrollar la economía desde abajo, desde los talleres que están próximos a las escuelas. Y en ese sentido, y con esto termino, pediría a la Diputación Permanente que colmine a la Comisión de Educación y Cultura para que sesione al respecto. Me parece que hay que cuidar este gran logro del pueblo de Aguascalientes y este beneficio del pueblo de Aguascalientes que el Gobierno del Estado ha implementado. Y hay que mejorar el proceso. Nuestro papel como legisladores es precisamente coadyuvar de cierta manera para resolver este tipo de situaciones. Y pongo a disposición de la Diputación Permanente, incluso solicitaría que se ponga a votación conforme el reglamento lo señale, el que se haga este exhorto o esta combinación a la Comisión de Educación para que elegirle al respecto. No digo que se vaya a legislar en un sentido positivo, puede ser en otro, pero sí que ya se le da respuesta a los estudiantes, a los padres de familia, a la sociedad en general, que está esperando reacciones de parte de nosotros respecto a este tema tan importante. Gracias, diputado Escobedo, conforme a lo dispuesto por la...